Buenos días a todas y a todos. Siendo las 12.30 horas del día 4 de septiembre del 2023, damos por inicio a la sesión número 12 de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, por lo que le solicito al secretario Carina, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenos días, con su permiso. José María Ñiguez Franco. Presente. Carina González Pérez, presente. Óscar Arneras Martín. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. María Dolores Aceves González. Arturo Pérez Martínez. Presente. Le informo que estamos presentes cinco de seis ediles. Es cuanto. Muchas gracias. Existiendo coro, se declara abierta esta sesión y varios de los acuerdos que en ella se tomen y se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio SMM-1007-2023, suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, solicita a la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, considerar la renovación de contrato con el especialista que colabora con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. El químico farmacéutico biólogo José Abel Torres Iñiguez, laboratorio de análisis. Punto número cuatro, turno aprobado en sesión de ayuntamiento, celebrada el día cuatro de abril del presente año, mediante acuerdo número 602-2021-2024, donde se autorizó turnar la Comisión de Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, el acuerdo legislativo número 1328, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se realice un padrón de cuántos niños y niñas y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1, se informe a Secretaría de Salud del Estado y cuadrubar en que se garantice sus derechos a una atención oportuna, adecuada y de calidad. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Por favor. Se aproba por unanimidad y pasamos al siguiente punto. Por favor, regidora. Con su permiso, punto número tres, mediante el oficio SM-1007-2023, suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratuza Gómez Arias, jefe de servicios médicos y municipales, solicita a la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones considerar la renovación de contrato con el especialista que colabora con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. El químico-farmacéutico, biólogo José Abel Torres Íñiguez, Laboratorio de Análisis. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Bueno, este punto básicamente es para la renovación del contrato del químico-farmacéutico, que tiene un laboratorio de análisis para que siga trabajando en colaboración con servicios médicos municipales. Eso se hace con prácticamente todos los colaboradores. No sé si tengan algún comentario, regidores, alguna duda. Si lo ven a bien aprobar el punto, les pido que lo hagan levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto, regidora, por favor. Punto número 4. Turno aprobado en sesión de ayuntamiento, celebrada el día 4 de abril del presente año, mediante acuerdo número 602-2021-2024, donde se autoriza a turnar a la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. El acuerdo legislativo número 1328-6-23, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se realice un padrón en cuantos niños y niñas adolescentes con diabetes mellitus tipo 1, se informa a la Secretaría de Salud del Estado y cuadrúbar en que se garantice sus derechos a una atención oportuna, adecuada y de calidad. Muchas gracias de comentar después que nos llegó el exhorto por parte del Congreso del Estado. Les comentaba antes de la Comisión que ya se está llevando a cabo, no es facultad de nosotros tener un censo, en el cual tengamos a todos los niños y niñas y adolescentes con diabetes. Sin embargo, ya se está llevando a cabo un programa que se llama Con Diabetes Somos Uno, es solamente aquí en el estado de Jalisco, en el que se atienden de manera interdisciplinaria todos los pacientes que tengan diabetes tipo 1 en los centros de salud. Se les da atención nutricional, primero se les saca el diagnóstico, se les da atención nutricional, psicológica y médica, al igual que se les brinda ya el medicamento como es la insulina. Entonces, básicamente ellos son los que tendrían que tener o la facultad de tener ese censo. A grandes rasgos es lo que nosotros podemos hacer como ayuntamiento, por lo tanto, la Secretaría de Salud es la que está facultada para ese tema. No sé si tengan alguna duda, regidores, algún comentario. Entonces, se manejaría como la cuerda nada más para este exhorto. ¿Me lo pudieran hacer levantando su mano, por favor? Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número 5, puntos varios. Bienvenida, regidor. No sé si alguien tenga algún punto vario. Adelante, regidor. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Yo tengo un punto vario que ahorita acabo de checar la información. Derivado del informe del viernes, en uno de sus puntos menciona que se dio atención en el hospital regional y en el hospital Real San Lucas por 726.618. Mi pregunta sería si podemos tener el dato de qué porcentaje de este monto fue en el hospital regional y qué porcentaje de este monto fue en el Real San Lucas. Y si existe… yo no me acuerdo de haber aprobado el convenio con el hospital Real San Lucas. ¿Existe este convenio de colaboración o qué instrumento jurídico se derivó a los pacientes al hospital Real San Lucas? Porque sí me queda claro que el regional de Tepa sí aprobamos aquí el convenio. Esa sería… tengo esa duda. Bien, me das la oportunidad de pedirle todos ese tipo de documentos al jefe de servicios médicos municipales y también checarlo con sindicatura para hacérselo llegar, regidor Francisco. ¿Me parece bien? Gracias. Sí, muy bien. Claro que sí, con gusto. No sé si tengan algún otro punto vario. Pasamos al siguiente punto, regidora, por favor. Punto número 6, clausura. ¿Es cuánto? Siendo las 12.35 del día 4 de septiembre, se da por clausurada la sesión número 12 de la Comisión Edilicia de Salud y Combate a las Adicciones. Muchas gracias y que tengan excelente semana.